¡Ale! 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 ¡Planan bro Mercury! ¡Ale bir newe yosin! Para el niño, para el niño. Me. Cadí el niño. Ah, ven. Estaba con la seada. A no nos tomo saber. Eh no, son, que la no nos tomoendo lo tercero. Con express a las de la primera para말 demás, de tinerante lo tercero en tus mujeres. El niño. Para el niño. Y content de viaje, que obra tiene queplaultes. ¿A qué te digo? Bueno, ¿qué es lo que yo me digo? ¿De acuerdo? ¿Tú? Y luego... ¿Alabas? ¿Pingamos? ¿Vocas? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video